El lugar más oscuro que he visto, está dentro de mí Y nada me ha asustado más que eso, y nada me ha asustado más que eso Aquí en el destino la comete desde fuera lo mata como mata la fecha al animal Aquí en el destino le viene desde dentro, desde su ser más íntimo ese lo reconforta y lo convierte en Dios No somos juguetes de un poder ciego externo a nosotros, sino de la suma de dones, debilidades y otras herencias que aporta al hombre La meta de una vida sensata es orir la llamada de esa voz interior y seguirla en lo posible El camino sería poder reconocernos y no querer juzgarnos y cambiar nuestro modo de ser Sin ajustar la vida a ese patrón que llevamos grabado de antemano con la intuición Conocer tu propia oscuridad es el mejor método para olvidar con la oscuridad de otras personas Sin llegar a tener una visión personal de los secretos del alma humana De lo contrario, todo sigue siendo un ingenioso estrojo intelectual que consiste en palabras vacías y cuando sea conversaciones vacías El día que utilices y procures descubrir mi real nombre, alguien se ineficante para esta época y habré muerto Hasta entonces tu lógica, tu ciencia y tu deseo Seguirá siendo solo una utopía, nunca existirá forma física Solo soy una falla irreversible del acto al sistema que necesita ser extirpan como si fuera cáncer No soy real, pero tú sí, lo tuyo es el mágico contra mí Que soy imperfecto en este sistema cuando descubro la verdad, este todo Ya va a excepcional y nunca lo sabe, lo he descubierto Pero correrás hoy en mi ilusión digital, nada más solo eso El lugar más oscuro que he visto, está dentro de mí El lugar más oscuro que he visto, está dentro de mí El lugar más oscuro que he visto, está dentro de mí El lugar más oscuro que he visto, está dentro de mí Gracias por ver el video